el día de la cirugía maravilloso todas las enfermeras muy profesionales muy atentas hasta con mi esposo que estaba ahí esperando nosotros no podemos tener más que buenas recomendaciones o mi recomendación es completamente lo recomiendo 100% sobre todo el trato profesional las enfermeras los doctores todos en la oficina enfrente todos todos las enfermeras maravillosamente se portaron vamos a ver